Como lo dices Natalia, me fui a platicar con estos muchachotes que están como Dios quiere y me platicaron de su carrera, su tour y su experiencia chambeando nada más ni nada menos que con Shakira. Ellos son unos chavos muy talentosos, divertidos y en su parada en Los Ángeles pusieron a todo el mundo a bailar como si fuera una fiesta de locos. ¿Qué onda mi gente de la zona? Controversiales, irreverentes pero muy congruentes. Ellos son Calle 13 y vienen a promocionar su más reciente producción discográfica, Entren los que quieran, ¿o no? Sí, que Entren los que quieran, bienvenidos todos. Bueno, el disco de Entren los que quieran es un disco que ya salió y que tiene diversidad de ritmo, de letra, de energía. Está muy bueno, a mí me gusta, es el disco favorito mío de los que hemos hecho. No, es un disco potente, sacamos Vamos a Portarnos Mal, Calma Pueblo, hicimos Baile de los Pobres, que el video lo dirigió Diego Luna también. Estuvo, está saliendo todo perfecto y ahora que queremos trabajar en Latinoamérica, ese tema, así que ahí estamos. Yo soy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma Pueblo es un video tremendo así porque rompe con un montón de reglas a nivel de estética también y con lo convencional, con lo que normalmente veo en los videos y entonces Baile de los Pobres también yo creo que rompe con eso y pues trabajar con Diego Luna fue súper entretenido. La mitad de los artistas deberían estar presos, a mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco, tú dices poco porque sabes poco. Calma Pueblo, que aquí estoy yo. ¿De dónde sale esta necesidad de denuncia por parte de Calle 13? ¿De dónde surge esta necesidad? Más que una necesidad, yo creo que se ha convertido como en un deber ahí, un deber hacia el público, de darle ese espacio a ellos que se merecen, que merecen ese espacio de que sus necesidades sean dichas. Yo pienso que todos los artistas deberían colaborar con eso, no solo nosotros sino todo el mundo. Y una última pregunta que algunos de los fans tenían para todos ustedes. Todos tenemos adicciones, la mayoría de seres humanos, no voy a generalizar, ¿cuáles son las adicciones de Calle 13? Mira, yo soy adicto al internet. ¿Ah, sí? Sí, estoy metido como bastante adicto al Twitter, también, lo confieso. Yo no sé, yo soy adicto, ¿cómo soy adicto? A los juegos de video, pero paraste. Ahora mismo no tiene tiempo, pero en un momento estuviste adicto. Un poco, era difícil hablarte. Pero bueno, afortunadamente ya... Como Gabriel, no, ya se curó, estaba completamente curado. Ya pasó, qué bueno tenerte de vuelta y bueno, me encantó haberlos tenido, de verdad, la mejor de las suertes en esta gira promocional en Europa, que Dios los bendigue, los lleve con muchísima luz. Mi gente, somos Calle 13 y Préndete con la TV, a fuego. Me encanta Calle 13 porque toda la banda es como una gran familia que se la pasa viajando juntas, repartiendo alegría, aparte de un pachangón increíble y mucho reggaetón, por supuesto. Muy, pero muy divertidos. Y para llenarnos de alegría y diversión, entran a latv.com donde puedes participar por muchísimos premios. Conéctate, entérate y gana. Aplausos 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 Gracias por ver el video.